El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, han acordado aplicar sanciones más severas contra la República Popular Democrática de Corea. Los líderes de los dos países conversaron por teléfono este domingo, después de que Pyongyang realizara el viernes otra prueba con misil balístico. Ambos condenaron el lanzamiento y acordaron trabajar con la comunidad internacional para implementar la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra el programa nuclear de la RPDC.